La columna de nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Si querés poner la cortina de Carpincho... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero! 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 ¡Ahí está! Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, en esta semana hemos sabido de algunos anunciados de Macri, que en realidad representan a Macri, a Larreta, a Bullrich o a Milley, a cualquiera de ellos, todos dicen lo mismo. Pero, bueno, contesto a Macri, que dijo que textualmente, si vuelve a ser presidente, si vuelve a ser gobierno, vuelve a privatizar las jubilaciones. Bueno, ¿se acuerdan cómo fue eso durante la época de la convertibilidad? Fue algo terrible. ¿Se acuerdan? Porque los fondos provisionales los cobraban los bancos, los AFJP, los administradores de los fondos de jubilaciones y pensiones, y además cobraban un 15% de comisiones. Pero, claro, tenían las jubilaciones congeladas en 100 dólares. A ver, para que se hagan una idea, ¿no? Bueno, porque después, a partir del 2008, que se estatizaron los fondos provisionales, durante el gobierno de Cristina, con la mano de Amado Boudou, se consiguió, desde el primer momento del gobierno de Néstor Kirchner, o sea, desde el 25 de mayo del 2003, en realidad, se fue consiguiendo un aumento paulatino de las jubilaciones, hasta que llegó la jubilación mínima a 500 dólares. ¿Es lo mismo? No. Pero, ¿cómo es el sistema? ¿Se autofinancia? No. La recaudación de seguridad social es aproximadamente un 25% de la recaudación total del gobierno, y el gasto en seguridad social es aproximadamente un 40%. ¿Por qué algunos dicen 66, 69? Porque, en realidad, hay dos conceptos que están cerca del 66, 69. Uno es seguridad social dentro del presupuesto de gasto, y otro es servicios sociales dentro del presupuesto total del gasto público, y el otro es seguridad social dentro de seguridad social. Pero, muy fácil, si ustedes suman, multiplican, el 69% del 60%, más o menos, ¿no? ¿Cuánto es? 6 por 7, 42, estamos en el 40%, ¿sí? O sea, que, en realidad, del gasto total del presupuesto, el gasto total, es un 40%. O sea, que, hagamos una cuenta muy sencilla. Si, supongamos que hay equilibrio fiscal, es decir, la recaudación total del Estado es exactamente igual al gasto total del Estado. Supónganse que es un millón de millones, ¿no? Ambas cosas. Entonces, se recauda, por seguridad social, 250 mil, y se gasta 400 mil. ¿De dónde sale la diferencia? Sale de otros impuestos. De impuesto al consumo, de impuesto a las ganancias, de retenciones a las exportaciones, de aranceles a las importaciones, de bienes personales. Ahora, los bancos, todo eso no lo cobran. Y entonces, ¿cómo hacían? Y bueno, las jubilaciones congeladas en apenas 100 dólares. ¿Se acuerdan? Fue terrible, ¿no? Bueno, este... Además, otra cuestión, ¿se imaginan si vuelve a ocurrir, no? Hoy, si las jubilaciones mínimas están un poco por debajo, pero vamos a redondear en 40 mil, 40 mil a un precio dólar de 150 y pico, más o menos anda cerca de los 300 dólares. Redondear una cosa para arriba, la otra para abajo, esto es más o menos cerca de los 300 dólares. Y es una jubilación mínima muy baja, es decir, que no alcanza ni para comer, ¿no? ¿Se imaginan si vuelven a subir los fondos provisionales privatizados de nuevo? Y entonces las jubilaciones mínimas vuelven a bajar los 100 dólares. ¿Se imaginan qué terrible, no? Bueno, la única forma, entonces, por lo que acabo de recordar, que permite o que permitiría una posible recomposición, que es urgente, imperantemente urgente, ¿no?, de las jubilaciones, es que se ha manejado entonces por parte del Estado. Bueno, entonces decíamos que sobre el final del gobierno de Cristina se había llegado a 500 dólares, que en ese momento era la jubilación más alta de toda Latinoamérica, pero además, durante el periodo del gobierno de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, se dio la ley de moratoria jubilatoria, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros recordamos, trajimos a Melconian, ¿no?, con una frase siniestra que dijo, una vez, desde en los 2000, que vino alguien que le regaló las jubilaciones a 3 millones y medio de jubilados que no habían aportado. Terrible. ¿Qué había pasado? Es verdad que se le dieron las jubilaciones a gente que no tenía los aportes previsionales regularizados, un poco porque hubo muchas empresas que hicieron fraude y que no pagaron, pero en buena parte por el enorme desempleo que había generado la compartibilidad. Es decir, muchos laburantes de toda la vida, dentro de los cuales está mi papá, que vino, se escapó de la pobreza de Italia y laburó sin tregua desde los 10 años, durante el final de la compartibilidad tenía que decidir, ¿qué hago con la poca plata que tengo? ¿Cómo o pago los aportes? Y eso en realidad no es una decisión a tomar. Comés y después me casas el mes que viene. Y el mes que viene lo mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo o pago? Y bueno, ¿y cómo? Y después me casas el mes que viene. Y así van pasando los meses, ¿no es cierto? Bueno, gracias a la ley de moratoria jubilatoria, tanto mi papá como otros 4 millones de jubilados pudieron jubilarse. Algunos dicen, y bueno, pero la mínima. Bueno, sí, la mínima. ¿Pero es lo mismo cobrar 40.000 pesos que no cobrar nada? No es lo mismo. Y eso fue la destrucción que generó el modelo económico predilecto de la historia argentina según Macri o según Milley, ¿no? Que fue la compartibilidad. La compartibilidad con su apertura comercial, con su libre libertad total para las importaciones, con la bicicleta financiera, con la libertad para extraer dólares como quieran las empresas y como quiera el sector financiero, más la desregulación total del comercio interior y exterior de la nación, con la concentración de ingresos, las privatizaciones y demás, bueno, generó un desempleo de más del 25%. Bueno, eso es lo que vino a reparar la ley de moratoria jubilatoria. Pero no hubiera sido posible si no se hubiera reestatizado, si no se hubieran reestatizado los fondos provisionales. Bueno, otra cosa que hay mucho para hablar, pero bueno, en principio eso. Otra cosa que dijo Macri, que siempre conviene tenerla en mente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como uno, yo en mi parte, a mí me gusta explicar la balanza de pagos que tiene que ver con los ingresos y egresos de divisas al país en sus relaciones internacionales. Entonces, bueno, lo tengo presente en mi mente y por eso me siento en la obligación de compartirlo, ¿no? Porque, y de responder, ¿no? Porque Macri dijo que también privatizaría a Aerolíneas Argentinas, hablando de que Aerolíneas Argentinas pierden no sé cuánto por mes y todo eso. Bueno, cuando se produjo Aerolíneas Argentinas no fue siempre una aerolínea de bandera. O sea, Aerolíneas Argentinas la crea Perón en 1949. El mismo año en que se quitan los aranceles a las universidades, porque muchos hablan orgullosamente de la universidad pública, libre y gratuita de la Argentina, bla, 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 como si fuera algo natural. Y no es algo natural. Lo hizo Perón en 1949. Y la explicación, la mejor explicación, es la que sale de, en palabras de Perón, que dice, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, porque antes sólo podía ir el oligarca que lo podía pagar, ¿no? Bueno, en 1941 se creó Aerolíneas Argentinas, que llegó a ser una de las aerolíneas más importantes del mundo. Es una de las pocas aerolíneas de bandera del mundo que jamás tuvo un accidente. Pero, ¿qué pasó? Cuando se privatiza, durante el menemismo, cuando se privatiza, la empresa española Iberia, a través de la empresa Marsans, empezó a retirar utilidades sin límite. Hubo un decreto ley de Menem de 1989, que decía, este gobierno va a decretar todas las normas que sean necesarias para facilitar la remisión de utilidades al extranjero por parte de las empresas extranjeras. Entonces teníamos un déficit multimillonario en dólares por la cuenta renta de la balanza de pago, es decir, retiro de ganancias por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país, más un déficit gigantesco por parte de la cuenta servicios, porque todos los viajes de cabotaje e internacionales a manos de las aerolíneas argentinas, en cambio, en vez de ser ingreso para nuestra propia aerolínea de bandera, eran ingreso para la empresa española, ¿no? Este que se llevaba toda la plata afuera. Bueno, cuando se consigue estatizar a las aerolíneas argentinas, bueno, dos cosas, primero, se consigue evitar que todos esos millones de dólares que se iban por la cuenta rentas, el concepto de retiro de ganancias de empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no? Lo que tiene que ver con aerolíneas, ¿no? Eso se cortó. Después también se cortó que todos los viajes que se hicieran en aerolíneas sean pérdidas para el país. Ahora empezaron a ser, no solo que empezaron a quedar acá, sino que además empezaron a hacer ganancias. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros que llegan a la Argentina, incluso los que llegan sin aerolíneas, pero después hacen viajes de cabotaje con aerolíneas, y esos son divisas que ingresan al país. A eso súmenle los vuelos internacionales, que desde la reestatización de las líneas argentinas se volvieron a recomponer destinos internacionales, entonces ahí tenemos que pasó a ser un ingreso, una entrada de divisas neta al país, por cuanto que las cuentas evidentemente no son como dice Macri. Ahora, lo curioso de todo esto es que hoy en día el discurso es completamente diferente, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando Macri ganó en el 2015? Que, esto lo recordamos siempre nosotros, que decía, nosotros no vamos a quitarte nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, sino que solo vamos a corregir las cosas que se hicieron mal, cambiar las cosas que se hicieron mal, pero no vamos a quitarte nada de lo que tenés. Bueno, en aquel momento, Macri necesitó decir eso para poder tener posibilidades de llegar a un balotaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veníamos de una época de crecimiento con inclusión social, de mejoras en la distribución del ingreso, de mejoras en el nivel de actividad, de mejoras en los ingresos, etcétera, ¿no? Bueno, teníamos los salarios y las jubilaciones mínimas y promedio más altas de Latinoamérica, había pleno empleo, entonces no podía decir, el gobierno actual es una porquería, así que voy a cambiar todo, ¿no? Bueno, ahora, esta cuestión, esta cuestión que cambió, ahora dice, es toda una porquería, yo vengo a cambiar porque, bueno, como en mi ley que dice que la casta, que no sé cuántas cosas, que hay que hacer desaparecer al Estado, bueno, en este momento se está dando una situación en todo el mundo en el cual, por un disconformismo acerca del resultado, o más bien la falta de respuesta que brinda el actual sistema económico-político en la mayoría de los países, deriva en que las poblaciones de los distintos países rechacen justamente a los gobiernos populares o incluso hasta las promesas de que el crecimiento económico va a redundar en un desarrollo personal y familiar para todos, ¿no? Esto, obviamente, tiene que ver con algo que está pasando en todo el mundo, porque de la traumática crisis global de la pandemia no emergió un mundo mejor, por el contrario, en estos años hubo una aceleración de todas las tendencias previas de concentración de riquezas y de ampliación de las desigualdades también. Este proceso, lo que se evidencia es que esto provocó un crecimiento de las derechas y las ultraderechas, ¿no? ¿Por qué? Por la expresión de insatisfacción de las sociedades que busca otros caminos. Ahora, lo que nosotros también venimos diciendo es que son las derechas las que destruyen, ¿no? Pero son las derechas las que manejan los medios de difusión y a través de los medios de difusión instalan de que la culpa de todos los males es de los gobiernos populares. O sea, las derechas destruyen, culpabilizan a través de los medios a los gobiernos populares y entonces, de ese modo, parece como que no tuvieran la culpa de nada, ¿no? Pero, en el camino, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Que la riqueza de una pequeña elite mundial formada por 2.755 multimillonarios creció más durante la pandemia que en los últimos 14 años todos juntos. O sea, se trata del mayor incremento anual jamás registrado y se dio en todos los continentes. Bueno, esto, lo que evidentemente da lugar es a que los candidatos conservadores puedan llegar a decir todas estas cosas, ¿no? Todos estos disparates que van en contra de los intereses de las sociedades. Pero también hay algo que nosotros siempre también conversamos y pensamos que tiene que ver que una vez que se instala un sentimiento, vieron que a veces el sentimiento se traduce en acción sin pasar por pensamiento, ¿no? El sentimiento se traduce en acción sin pasar por un pensamiento, por una reflexión, por un análisis, ¿no? Y se ha instalado el sentimiento de rechazo, ¿no? El sentimiento antipopular, antipopulista y todas esas cosas. Tal es así que en este momento pareciera que están compitiendo entre Larreta, Macri, Milley y Burrich a ver quién es el más antiperonista de todos. Porque eso, evidentemente, es lo que les hace ganar más puntos a uno o a otro, ¿no? Por suerte, nosotros tenemos muchos... Bueno, nosotros tratamos de militarla desde cada uno de su espacio, ¿no es cierto? Militarla significa tratar de cultivar la formación, la información, el pensamiento crítico, el amor por nuestro hermoso país, por nuestra hermosa cultura. Y bueno, para eso hay que estar formado, informado y pensar y etcétera, ¿no? Pero hay muchos que, como por ejemplo Leandro Santoro, ¿no? Frente a este disparate que hace Horacio Rodríguez Larreta con su ministra de Educación, Soledad Acuña, ¿no? Que vieron que el producto de que la estructura edilicia de los colegios está muy venida abajo, porque no se asignan los presupuestos correspondientes para reformas y para mantenimiento. Y además, las viandas en los colegios no tienen el valor, la calidad y el valor nutritivo que deberían tener para los chicos, ¿no? No sé cómo pueden estudiar los chicos mal alimentados, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hubo protestas en muchos colegios, ¿no? Pero claro, vieron que la derecha es la del orden, ¿no? Ellos quieren orden, ¿no? Y en el orden vos protestás y estás faltando al orden, ¿no? Estás desordenando, ¿no? No estás ejerciendo el derecho legítimo a reclamo. No, no estás alterando el orden. Bueno, y entonces salieron Bullrich y Soledad Acuña diciendo que van a llevar a la justicia a los padres de los alumnos del Mariano Acosta, uno de los colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires, porque se registraron daños al mobiliario, pintadas y grafitis en los baños, ¿no? Y bueno, incluso la funcionaria le dio intervención a la Procuración Porteña para que active la demanda y reclame por un millón y medio de pesos por cada día de clase que se pierde en la escuela. ¿Qué tal? Y también le quieren cobrar a los padres lo que la ciudad gasta en sueldos docentes y también no docentes, mientras los grupos de alumnos, así dice la proclama, ¿no? Mientras los grupos de alumnos toman los colegios e impiden dar clase. Bueno, Leandro Santoro, con una enorme categoría, como siempre, mandó un tuit que dice Hola Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué te parece si en lugar de cobrarles a los padres de los chicos de los colegios tomados, les cobras el canon atrasado a las grúas que hace 15 años se hacen millonarias con lo que le sacan a los vecinos y a la ciudad, mientras que a la ciudad no le entra ni un peso, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones me parece que es muy importante tomarlas en cuenta para ir pensando cómo puede ser que permitamos el conjunto de la sociedad argentina que la derecha, es decir, que los poderes económicos concentrados, que los manipulados por los imperialismos colonialistas dominantes nos sigan saqueando amenazando y, bueno, y tirando todas estas cosas que son realmente muy ofensivas. Bueno, ojalá que vayamos construyendo algo más sensato con menos instalación de odio y con, bueno, con medidas que también mejoren las condiciones sociales porque si la sociedad está mejor todas estas amenazas, todos estos dichos de la derecha no tienen lugar. ¿Qué pasó en el 2015? Macri no podía decir yo vengo a destruir todo y a endeudar. Lo que tenía que decir es yo te voy a conservar todo lo bueno que te dio el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque veníamos de una época muy prolongada de mejoras en todos los niveles de la sociedad. Entonces, ojalá que muy pronto empecemos a generar una mejora en el poder adquisitivo de todos los ingresos que es la deuda más importante que tiene este gobierno que ha logrado ha logrado muchas cosas. No nos olvidemos perdón por la extensión pero no nos olvidemos de que tuvo una de las mejores respuestas sanitares del mundo de que volvió a poner en marcha la economía de que volvió a poner en categoría de ministerio a salud, a trabajo, a ciencia, tecnología que volvió a poner en marcha la industria satelital la industria la energía atómica que volvió a conectar de a poquito con los ferrocarriles distintos puntos del país. Bueno, pero falta lo más importante para un gobierno peronista que es mejorar el poder adquisitivo de los ingresos. Cuando eso pase yo creo mi 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 impresión a partir del recorrido que acabo de hacer es que la derecha no va a poder seguir diciendo todas las barbaridades que dice. Un abrazo grande compañeros. Esto ha sido la columna de Julián Denaro como siempre es tan esclarecedor en estos temas económicos que siempre están a la orden del día. Gracias.